Y por su parte, el candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo Manrique, volvió a utilizar su cuenta en la red social Twitter para realizar ofertas electorales. Esta vez, el ex gobernante ha afirmado que en un eventual gobierno suyo no eliminará la cédula viva para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El ex jefe de Estado peruano aseguró que su agrupación estudiará la manera de otorgarle a los uniformados una remuneración justa y sin discriminación.